Porque todo mundo lo ha visto, las redes sociales, incluso mi familia, yo me di cuenta ayer y me estaban también por WhatsApp mandándome todo eso. Y aquí no me dice un primo mío, y aquí no comía frijoles, me decía ya qué pasó, y yo le expliqué a mi primo y esto y esto. Pero yo sinceramente yo les pido perdón por lo que dije y humildemente he creado a mis hijos cuando no he tenido, y si he tenido tortilla yo les he dado a mis hijos. Mi hijo el mayor, a veces él se quita el pan para darme a mí, darme a mí y a mis hijos, salir de mi país para operar a mi nena. Yo lo único operar a mi nena es si me quieren mandar para mi país, yo me voy, pero yo sé que ya va a operar, yo sé lo que quiero y yo les pido perdón de todo corazón.